Fin de semana ha pasado por agua en los diferentes campos de fútbol de segunda división B de toda España, pero no ha sido impedimento para que ruede el balón y se hayan librado verdaderos partidazos. Nos lo van a contar nuestros corresponsales. ¡Adelante, compañeros! Tenemos que destacar dos partidazos que se disputaron el sábado. El primero en el vero boquete de Santiago con Postela 2, Pontevedra 2. Los locales se adelantaron por dos veces y pudieron ganar con un disparo a larguero en la recta final. Siguen mejorando su juego los de Diego Iglesias y Santiago Pontevedra, que pierde el liderato tras la victoria del Deportivo. Además, Numancia 2, Real Valladolid 2 en los pajaritos. El filial Pucelano se adelantó, remontó en Numancia y en el metro 90 se le escapó el triunfo. El Valladolid B es líder y los de Manis Mandiola siguen sin arrancar. En el subgrupo A, lo más destacado volvió a ser la victoria de la Sociedad Deportiva Morevieta, que se impuso por 1-0 y ya es líder en solitario. La jornada de descanso del Athletic B fue aprovechada por los azules que se colocan con 14 puntos, aventajando en tres al propio Athletic, al Racing, que se incluso por tres del Álvaro Caldo y al filial del Alavés, que no pudo pasar del empate ante el Leyoga. Mientras, en el subgrupo B, es el Ebro, quien continúa con su racha triunfal. Nueva victoria del conjunto zaragozano, remontando en esta ocasión en el mazo ante el Aro Deportivo y aprovechando el empate entre Calahorra y el Tala Zona para ponerse líder. En los derbis navarros, el promesa remontó cuando se quedó con 10x3 ante el Izzarra, mientras que la Mutilbera goleó con un vistante al Tudelano por 1-3. Una de las mejores jornadas de lo que llamamos de competición en la segunda división B en el grupo tercero. Por ejemplo, en el subgrupo A, tenemos que destacar ese 5-0 que le ha metido el Nastic al Hospitalet, que recordemos era el segundo clasificado, y además de una forma muy holgada al conjunto de Tony Seligrat, mientras que en el subgrupo B, golpe de autoridad de la Unión Deportiva Ibiza, después de ganar por un gol a cero con un gol de lavo en el minuto 90, al Hércules, segundo clasificado, al cual el conjunto Ibiza ya ventaja de 7 puntos. También hay que resaltar, por supuesto, la primera victoria del Dico Levante de Tvenet, que ha vencido a la Zeneta, el cual sigue colista. Apasionante jornada de liga en el grupo cuarto de segunda división B en el grupo A, y la Algeciras sigue intratable y sumó su quinta victoria consecutiva para situarse como líder con 5 puntos de ventaja tras derrotar por 1-2 al San Fernando. En el otro partido destacado del grupo, el Marbella, consiguió imponerse por fin después de varias jornadas sin hacerlo al Recreativo de Huelva por dos tantos a cero. En el grupo B, el UCA Murcia es líder en solitario tras imponerse por 1-0 al Lorca Deportiva con un solitario gol de Charlie Bean, mientras que el Córdoba sigue de capa caída, que ya son cuatro jornadas sin ganar, y cayó derrotado por dos tantos a cero ante el Linares Deportivo, que se coloca en los puestos altos de la tabla. Jornada que nos dejó duelos vibrantes en el grupo 5 de segunda división B, entre ellos ese club deportivo naval carnero Atlético Baleares, que finalizó en empate a 3. El local Manu Jaimez rescató un punto para los rojiblancos, que estuvieron durante una hora en inferioridad numérica. Por otra parte, en el subgrupo B, el Club Deportivo Badajoz logró imponerse por 0-3 al Talavera de la Reina y sigue líder invicto. La Unión Deportiva Socuellamos le remontó a la Unión Deportiva Melilla y consiguió su primera victoria de la temporada. ¡Gracias por ver el video!